La Medellín queja Quintero por Ignacio Arizmendi Posada. Muchas personas de dentro y fuera de Colombia se animan a visitar Medellín o radicarse en ella porque identifican unas realidades, por supuesto no originadas por el exalcalde Daniel Quintero como las 16 expuestas a continuación, sin importar el orden, la cordialidad predominante en la gente, la cercanía de la ciudad a destinos turísticos regionales, la belleza de varias zonas, ciertos sitios y recorridos internos, parque, explora, jardín botánico, otras acciones, la actividad cultural, exposiciones, conciertos, teatros, etcétera, las ferias, congresos, foros y eventos varios, los museos, la gastronomía, los centros comerciales, la oferta y la calidad del sector salud, la oferta de trabajo especializado, las oportunidades de negocios, la oferta de vivienda, los servicios públicos, la educación, el clima. Esos y otros factores estimulan la creciente presencia en la ciudad de hombres y mujeres procedentes de diversas regiones y naciones, quienes en general quedan a gusto con la capital antioqueña. No obstante, tales factores entran en pugna con un conjunto de realidades ingratas y malditas que huelen al exalcalde Quintero, quien tuvo la gracia abandonar su cargo luego de gobernar, digo, de darse vitrina, durante casi cuatro años. Para decirlo pronto, la Medellín que nos deja dicho caballero parece un territorio en manos de quienes imponen sus leyes con frases del estilo, si no les gusta, póngala como quiera hijo de puta y con lo que sea, un territorio cada vez con más pinta prostit, delincuencial, corrupto, sin agüeros, lo que nos lleva a muchos a sentir que es un reflejo de la Colombia que está quedando en manos malditas, indeseables, espurias, sin ninguna contención o convención moral. Todo ello explica por qué Medellín ya es la ciudad más anarquizada, no la mejor organizada. De las extorsiones, no de las donaciones. De la tacita de coca, no de la tacita de plata. La de las nuevas bandas criminales de los colectivos, no de las viejas bandas de guerra de los colegios, la del tráfico ordenado de droga, no del tráfico ordenado de vehículos, la de los señores de la barriada, no de los dones del barrio. La de las calles armadas, no de las calles amadas, la del Lleras Putty Park, no del parque Lleras. La de los buenos servicios públicos, no de los buenos servicios públicos. La de las mejores zonas putísticas, no de las mejores zonas turísticas. La de los desflores, no de las flores. La de la terna atracadera, no de la terna primavera. La de la bella Putty City, no de la bella villa. La de las vías abandonadas, no de las vías cuidadas. La relación es suficiente, lástima y la lástima. Este panorama de doble pista, de doble piso de la ciudad, recuerda la tena oposición entre asociarte o no con alguien de cualidades maravillosas, pero con factores personales o familiares horribles e inaceptables. ¿Lo tomas? ¿Lo dejas? Inflexión. ¿Quién, luego de las elecciones de este 29 de octubre, pondrá los puntos sobre las ideas de la gestión de Quintero y comienza el rescate de Medellín?